Y a esta hora nos enlazamos con la señal del Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde tendrá lugar en breves minutos el acto de despedida y con decoración al excelentísimo señor Andreas Wickham, embajador de San Vicente y las Granadinas ante la República Bolivariana de Venezuela. Lo recibe el presidente constitucional Nicolás Maduro, en compañía del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Es el saludo a las autoridades que están presentes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, un acto que se realiza como agradecimiento a la labor diplomática del excelentísimo señor Andreas Wickham, ...país, embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas. El pasado 29 de octubre de 2021 se cumplieron 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Estas relaciones bilaterales se fortalecieron gracias al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Señoras y señores, tengan todas y todos un buen tardes. Bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, al acto con motivo de la condecoración y despedida del excelentísimo señor Andreas Wickham, embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas, ...en la República Bolivariana de Venezuela. Se confiere la orden Francisco de Miranda en su primera clase, grado generalísimo. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ...al excelentísimo señor Andreas Wickham, embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas, ...en la República Bolivariana de Venezuela. ...desde esta imagen como muestra de agradecimiento y hermandad, ...esta importante orden Francisco de Miranda en su primera clase. ...un compromiso político y social con el pueblo de San Vicente y las Granadinas, y su incondicional solidaridad y respaldo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Honor a quien honor merece. La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, ...sino inexorable decreto del desdestino. Simón Bolívar. Palabras del excelentísimo señor Andreas Wickham, ...embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas, ...en la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano, Nicolás Maduro Muros, ...presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ...la primera combatiente, ...señora Celia, ...el canciller, ...fílico la presencia de ese canciller para el Caribe, ...mi amigo Raúl de Cauce, ...mis colegas de Caricom, ...y de los países miembros del ALBA, ...mi colega de Catar, ...otras colegas que están aquí con nosotros, ...compartiendo en este pequeño acto. Buenas tardes. Señor presidente, Estoy verdaderamente agradecido y honrado ...de haber representado a San Vicente y las Granadinas ...en este hermoso país de Venezuela ...durante nueve años. Llegué aquí en septiembre de 2012 ...y si mi memoria me sirve bien, señor presidente, ...usted era canciller en este momento. Recuerdo, ...incluso antes de ocupar mi cargo aquí, ...que tuve la suerte ...de estar en cumbres de jefes del ALBA ...y reuniones del Consejo Político ...en las que usted desempeñaba un papel central. Venezuela y San Vicente y San Vicente y las Granadinas ...han compartido una relación especial de solidaridad y amistad ...desde 2001. El presidente Chávez había estado en el poder durante tres años ...y el partido político de nuestro querido primer ministro ...acababa de ganar las elecciones generales. ...y el presidente Chávez. Uno de los primeros líderes en visitar a San Vicente y las Granadinas ...fue el presidente Chávez. Y esa relación especial se forjó. ...primero a nivel personal entre dos grandes amigos, ...luego a nivel de los dos países. Señor presidente, ...en nombre del gobierno de él y el pueblo de San Vicente y las Granadinas, ...le agradezco por continuar esa amistad y apoyo. Venezuela es un amigo de San Vicente y las Granadinas. Venezuela es familia, es un aliado leal ...que se ha mantenido con nosotros en tiempos difíciles y tiempos buenos. Por supuesto, hemos correspondido a todos los niveles en los foros regionales ...e internacionales donde quiera que se escuche nuestra voz y se registre nuestro voto. San Vicente y las Granadinas han apoyado y expresado sistemáticamente ...su solidaridad en defensa de la soberanía y la independencia de su país ...frente a las adversidades insuperables. Cuando algunos de nuestros vecinos regionales ceden ante la presión del mal viento que sopla desde el norte, ...sempre nos hemos mantenido firmes, basados en principios y nuestro apoyo a este hermoso país. El pueblo de San Vicente y las Granadinas está eternamente agradecido, señor presidente, ...por la ayuda desinteresada que hemos recibido a través del ALBA y del multifacético acuerdo de cooperación energética de Petrocaribe. Confío en que este magnífico mecanismo de cooperación se reactivará y volverá a prosperar. ...cerca de 50 jóvenes vicentinos se han beneficiado de estudiar en universidades venezolanas. Ahora están trabajando en el país y en el extranjero y continúan expresando su gratitud y por la oportunidad brindada por Venezuela. Hablando de estudiantes, hace un mes, 37 jóvenes vicentinos salieron del país para estudiar diversas carreras en la Universidad de Gales, ...en el Reino Unido, a través de un programa de becas. Viajaron directamente a Londres desde el Aeropuerto Internacional de Agael. ...este aeropuerto es producto de la ayuda de muchos países denominados la Coalición de los Dispuestos por el camarada Ralf, ...pero no habría visto la luz del día si no hubiera sido por la ayuda desinteresada de Venezuela y Cuba. En 2008, el presidente Chávez donó 10 millones de dólares en nuevos equipos de movimiento de tierra para comenzar ese proyecto. Nuestra gente ahora puede viajar directamente a ciudadanos de América del Norte y Europa. Esperamos con ansias el día en que hay vuelos directos de Maiketía a Agael. Gracias, Venezuela. Estamos realmente conmovidos por su apoyo y solidaridad. Hay muchas otras áreas de cooperación de las que puedo hablar. La respuesta inmediata con equipos y suministros durante el brote de COVID, aunque también ustedes fueron gravemente afectados por la pandemia. La asistencia inmediata recibida después de las erupciones volcánicas de abril de 2021. Venezuela ha dejado su huella en todas las facetas de la vida económica y social de nuestro país. Le doy las gracias de San Vicente y las Granadinas. Está eternamente agradecido. Por último, señor presidente, le agradezco por considerarme merecedor de este premio, esta declaración. Para mí es un privilegio y un honor. He tratado de servir a mi país lo mejor que he podido y a veces desearía que se hubiera podido hacer más. Pero estas son las vicisitudes de la vida diplomática. Uno nunca podrá lograr todo lo que se propone hacer. Quiero decir con toda sinceridad que pese a los desafíos y las dificultades, especialmente durante los años 16, 17 y 18, mi mandato aquí ha sido una experiencia rica y muy gratificante. Quiero agradecer a la cancillería, especialmente el departamento del Caribe, la oficina de protocolo, mis colegas embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones, mi personal en la embajada, mi esposa Ivette y todos mis amigos venezolanos y venezolanas que lo hicieron posible. Gracias, señor presidente, por su continua amistad y solidaridad con mi país. Transmitiré sus saludos fraternales. Acomandad, gracias. Las palabras del excelentísimo señor Andreas Wickham, embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas. Estoy honrado de estos nueve años. Palabra del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy honrado de haber trabajado nueve años acá en Venezuela. Agradezco la amistad y la solidaridad. El señor embajador Andreas Joachim, su esposa Ivette, queridos embajadores, embajadoras de los países acreditados en nuestra patria, querido compañero canciller de la República Bolivariana de Venezuela, don Félix Plasencia. Vice canciller del Caribe, Raúl Licaus, señora primera combatiente, doña Silita. Mis saludos a todos y todas. Hoy, 14 de febrero, día de la amistad y del amor. Dos fuerzas inmensas que nos mueven en la vida. La amistad sincera, verdadera, pura, cristalina. Y el amor, el amor por las grandes causas, el amor por nuestra patria, el amor por nuestros seres, el amor. Mis felicitaciones y mis bendiciones a todos aquellos que aman y a todos aquellos que cultivan el valor verdadero de la amistad pura y cristalina. Señor embajador, querido compañero, han pasado casi 10 años desde que usted llegó y es usted testigo de primer orden de lo que hemos vivido prácticamente en estos 10 años. Cuando usted habla del 2012, fecha de su llegada, a nosotros se nos vienen las imágenes de ese momento, de esa época. En plena campaña electoral para la elección presidencial, el inmenso esfuerzo que hacía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría para sobreponerse a sus dolores físicos, producto de la lucha contra esa emboscada que significó esa enfermedad para un hombre de la vitalidad y de la capacidad de la capacidad de construir historia como nuestro comandante Hugo Chávez. Yo recuerdo ese día en que el comandante Chávez recibió sus cartas credenciales. Lo recuerdo perfectamente. Porque estábamos en el fragor de la lucha. Luego vino la elección del 7 de octubre, la inmensa victoria electoral. Luego Chávez dijo que había ido a un combate de boxeo con una mano amarrada y otra lesionada. Y así le había ganado a la oligarquía venezolana, al imperialismo norteamericano. Todos esos recuerdos se nos vienen. Y usted seguramente los tiene vivos como buen embajador y buen amigo de nuestro país. Luego nos tocó vivir el agravamiento de su enfermedad. Y luego su partida física. Su cambio de paisaje, como siempre lo canta el gran Alí Primera. El cambio de paisaje de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y luego vino esta temporada. O estas temporadas para hablar en lenguaje de Netflix. Estas temporadas que han sido intensas. ¿Ah? Señor canciller. De lucha intensa. De lucha buena. De lucha bonita. De lucha bonita. Por el derecho de los venezolanos y venezolanas a vivir en paz. De lucha bonita por el derecho a ser independientes. Por defender nuestra dignidad nacional. De lucha bonita por defender nuestro derecho al desarrollo. Y en esa lucha intensa de todos estos años. Del 2013, 2014, con las guarimbas. 2015, cuando Obama, el premio Nobel de la Paz, Obama, declaró a esta noble república, a este noble pueblo, que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. El premio Nobel de la Paz, Obama, que como se lo dije personalmente, en Panamá. Él me dijo, no, fue un error haber declarado a Venezuela de esa forma, me dijo Obama. Aquí, cara a cara, face to face. Y yo le dije, claro que fue un error. Pero el problema, ah, porque él me dijo, no, pero yo nunca voy a hacer nada contra Venezuela. Yo le dije, el problema no es usted, presidente. El problema es que después de usted puede venir un loco y el decreto de usted le abre las puertas a la locura contra Venezuela. Y así fue a partir del año 2017. 18, 19, 20. Amenazas de invasión, intentos de invasión, 450 medidas de sanciones contra toda la economía y la sociedad venezolana. Secuestro de las cuentas bancarias y del dinero que tenemos en el exterior. Seguro, expropiación ilegal, secuestro y robo de la empresa Citgo en los Estados Unidos. Que tiene más de 8 mil estaciones de gasolina, 6 refinerías. Secuestro y robo de la empresa Monómeros en Colombia. Se vino todo contra nosotros en aquellos años. Salió un artículo el día de ayer, señor Canciller, en un portal argentino. No sé si ustedes lo vieron. Salió un artículo de un periodista investigador argentino. Yo lo leí. Donde dice que el gobierno neoliberal de derecha de Mauricio Macri. Mandó a preparar tropas especiales del ejército argentino para invadir Venezuela. Dice el artículo que el general que dirigió estos entrenamientos y era el encargado de invadir Venezuela. Venezuela es un general en situación de actividad aún en el ejército de Argentina. Me parece creíble una denuncia como esta. Porque la derecha continental, empezando por Macri. Bueno, se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática, entre nuestros pueblos. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller. Ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz para que se sepa la verdad, para que se vea la verdad. Venezuela, afortunadamente, como usted sabe, embajador, Venezuela es un pueblo pacífico. Somos un pueblo que amamos la paz, que todos los días construimos y defendemos la paz social, la paz política. Pero somos un pueblo de guerreros y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, lista para enfrentar y hacer pagar caro cualquier intento contra la soberanía nacional. Así estuvo la Fuerza Armada, lo sabe usted. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ejército, la Armada, la aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, por millones, estuvieron prestos y listos para partirle los dientes a cualquier invasión oligárquica o imperialista. Por eso es que no se dio ninguna de esas pretendidas o preparadas invasiones. Por la valentía, el coraje y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo de Venezuela. Por eso es que triunfó la soberanía y la paz de Venezuela. Por la valentía, el coraje y la unión cívico-militar. Por eso, por eso hay que darle las gracias a todo nuestro pueblo. Y usted ha sido testigo de todo esto. Con el Caribe nos unen sentimientos profundos de amistad y de hermandad. Muy profundos, históricos. Desde el navegar de los abuelos y abuelas de los indios Caribe, por todo el territorio del Caribe. Bastantes investigaciones existen del trasegar de mercancía, de artesanía, entre los indios Caribe, de La Guaira, de Cumaná, hacia los indios Caribe, de lo que hoy es San Vicente, las Granadinas, Dominica, Antigüe Barbuda, Granada, de lo que hoy es Haití, Cuba, Jamaica. Nuestros abuelos caribes y abuelas estuvieron unidos en una cultura plurinacional y en un compartir. Luego, en la época de la conquista imperialista, genocida española, y en la época de las colonias, en el Caribe, nuestros próceres, nuestros padres libertadores consiguieron el apoyo, el aliento, los recursos, los fusiles, para venir a combatir. Es legendaria la amistad entre nuestro libertador Simón Bolívar y Haití. Seis mil fusiles le donó el gobierno revolucionario de Haití y cuatro barcos a nuestro libertador Simón Bolívar para que viniera a tierra firme, a combatir por la independencia. Y esos seis mil fusiles llegaron a Angostura, llegaron a Boyacá, llegaron a Carabobo, llegaron a Bomboná, llegaron a Pichinche, llegaron a Junín, llegaron a Ayacucho. Esos fusiles de Haití le dieron la libertad a todo el continente suramericano. Esa es la verdad. Y todavía tenemos una deuda con Haití. Una deuda con Haití. No de seis mil fusiles, no. De seis mil, de seis millones de almas amorosas para abrazar a Haití y sacarlo de la pesadilla y la tragedia a que lo han llevado las intervenciones imperialistas durante décadas y siglos. es muy grande nuestra amistad con Cuba, la Cuba revolucionaria, la Cuba histórica de Maceo, de Martí, de Fidel, de Camilo, del Che. Es muy grande la amistad con todo el Caribe. Y en los años que han pasado, como usted lo dice, con el Caribe hemos fundado grandes organizaciones. Nuestro hermano Rangol Salves, Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, ha sido actor principal de la gran película de la Unión Latinoamericana Caribeña. Rangol Salves ha estado en cada momento presente cuando se fundó Petro Caribe en Puerto La Cruz, junio 2004. Ahí estaba Fidel y Chávez y estaba Ralph. Cuando se fundó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, diciembre 2014, ahí estaba Ralph y el Caribe. cuando se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el 2 y 3 de diciembre 2011, en Caracas, ahí estaba Ralph. siempre Ralph, siempre San Vicente y las Granadinas, siempre el Caribe con una voz valiente, defendiendo la verdad y defendiendo el camino unitario de los caribeños y de todos los latinoamericanos. La construcción de un poderoso bloque de fuerzas políticas, diplomáticas, económicas, culturales de aquí y de nuestra región, el gran sueño de los libertadores y libertadoras de todos los tiempos, el gran sueño que nos mueve a nosotros, la unión de América Latina y el Caribe en un poderoso bloque de fuerza en función de la paz, del bienestar y la felicidad compartida de nuestro pueblo. Las arremetidas contra Venezuela han sido arremetidas contra América Latina y el Caribe. Todo lo que se ha hecho contra Venezuela se ha hecho contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Que no vayan a creer otra cosa, algunos, y vayan a intentar la fuga por la vía de la confusión. Todos los ataques a la industria petrolera venezolana ataques ilegales, inmorales, inhumanos, han sido ataques también contra los pueblos del Caribe. Porque era el sustento de la estabilidad energética, social, fiscal y económica de todo el Caribe. desde el año 2004 hasta el año 2017 que empezaron las sanciones y la persecución criminal. Y eso, señor Canciller, querido Canciller Feliz Plasencia, como usted bien lo sabe, eso vulneró la posibilidad de que Petrocaribe siguiera cumpliendo su extraordinario papel histórico para la estabilidad de todo el Caribe. ¿Cuánto falta hace ahora, no? En que los precios del petróleo superaron 96 dólares el barril, van rumbo a los 100 dólares el barril. En que el precio de la gasolina a nivel internacional se dispara a 200 y pico dólares el barril. ¿Cuánto hace falta Petrocaribe como factor de justicia social? Diría yo, si me lo permiten, de justicia cristiana. Como la mano de Cristo, Petrocaribe era como la mano de Cristo que llegaba a sanar heridas, a curar pueblos, a levantar la justicia y la igualdad. Eso fue Petrocaribe. Eso fue Petrocaribe. Y más temprano que tarde recuperaremos la capacidad de Petrocaribe para apoyar a todo el Caribe, a los 18 países que forman parte de este acuerdo que está vivo. Está bajo cuidados intensivos, pero se está recuperando y se va a recuperar Petrocaribe. Buenas noticias. Y se va a recuperar como parte del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera venezolana, que es la industria petrolera de un país bolivariano, que tiene conciencia de su vocación histórica para la solidaridad, para el sacrificio, para la liberación de los pueblos del continente. Tiene conciencia nuestro pueblo y nuestro país de sus responsabilidades con nuestros hermanos de la región caribeña latinoamericana, latinoamericana caribeña. Tenemos conciencia. Y si nuestros abuelos llegaron hasta Boyacá, hasta Junín, hasta Pichincha, Bomboná, si nuestros abuelos fueron a pie hasta Junín, hasta Ayacucho, ese espíritu que los llevó, esa fuerza libertaria que los llevó a convertirse en los libertadores de Sudamérica, está viva y vigente en la sangre libertaria del pueblo venezolano, que recuperará más temprano que tarde este gran proyecto de Petrocaribe. Llevele esa buena noticia a Ralph, nuestro hermano Ralph, querido Ralph. Pronto lo voy a visitar, dígale, para bañarme en las playas de San Vicente o de las Granadinas que me dicen que son muy buenas en esta época del año. ¿Ah? San Vicente y las Granadinas quedan una hora desde aquí. Somos una sola región, una región que ha ido cultivando en los últimos 20 años sentimientos de amor, de amistad, de hermandad, de respeto. Nos tratamos como seres humanos, nos vemos como seres iguales, nadie ve a nadie entre nosotros por encima del hombro o con desprecio. Nos vemos como verdaderos hermanos y verdaderas hermanas. y todo el Caribe sabe que cuenta con Venezuela en las buenas y en las malas y que las dificultades nuestras son excusas para no estar presente en la solidaridad en la primera línea cuando haga falta, como pasó con el volcán hace unos meses, un año y medio atrás en San Vicente y la Granadina. La solidaridad más hermosa y eso lo aprendimos de nuestros libertadores y lo aprendimos de Fidel en Cuba. La solidaridad más hermosa no es dar lo que nos sobra, sino dar lo que tenemos e inclusive dar lo que nos falta. Es la solidaridad cristiana la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el gran Redentor, el gran Profeta, dirían nuestros hermanos musulmanes. ¿Qué nos enseñó Jesús? Nos enseñó la solidaridad y dar la vida por nuestros hermanos. Amados los unos a los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo, señor Vicecanciller Raúl Licause, que ha hecho un tremendo papel también desde la Cancillería. Quiero felicitar y reconocer el papel de Raúl Licause en el Caribe, Vicecanciller de la República Bolivariana de Venezuela para el Caribe. del Club de los MR. Máximo revolucionario MR, ¿no? Bueno, buen trabajo, señor embajador. Estoy de acuerdo, siempre podemos hacer más. Señor canciller, siempre podemos hacer más. En vez de 56 graduando, deberíamos estar hablando de 1.500 graduandos de San Vicente y la Granadina, porque podemos, tenemos las universidades y podemos hacerlo. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando de haber graduado 500 médicos, como era el sueño de Chávez. Ya pudiéramos estar hablando, ya, ya, señor canciller, compañero, de que Conviasa tiene por lo menos, por lo menos, un vuelo semanal directo al aeropuerto que construimos juntos allá, en San Vicente y la Granadina. Fijo que el que quiera viajar a San Vicente, a sus playas hermosas, tenga su viajecito tranquilo con su paquete turístico. Y el que quiera venir de San Vicente y las Granadinas a conocer Venezuela o a trabajar o mil cosas, aquí está las puertas abiertas. Siempre se puede hacer más, señor embajador, querido Andreas Mandichait. Siempre se puede hacer más. Y siempre tenemos que plantearnos hacer más, señor canciller. Hay que aplicar las tres R punto Nes 2030 ya en la cancillería. usted me entiende, ¿verdad? Las tres R punto Nes 2030 para que la cancillería se adecue y se ponga a la altura y con la velocidad que necesita nuestra patria Venezuela y que necesita América Latina y el Caribe en los planes y proyectos de cooperación de logros en lo económico, en lo comercial, en lo productivo, en lo agrícola, en lo alimentario, en lo energético, en lo cultural, en lo educativo. Vamos a ponernos para la tarea, como dicen por allá. Tenemos que hacer más. No podemos conformarnos con lo hecho en el pasado o con lo que estamos haciendo en el presente. Tenemos que ir por más y demostrar que el tiempo de la soberbia, la arrogancia, los chantajes, las amenazas y las agresiones imperialistas es un tiempo caduco, deplorable, decadente. Es un tiempo pasado y que los tiempos del diálogo, la conversación, la paz, la cooperación y la prosperidad común son los tiempos que nos esperan hacia el futuro demostrarlo. En la práctica demostrarlo con trabajo productivo, produciendo juntos arroz, frijoles, carne, leche, profundizando la cooperación en todos los rangos comerciales de satisfacción de necesidades de los pueblos. Retomar Petrocaribe y consolidar la estabilidad energética y fiscal de la región. Muchas cosas todavía y hay que hacerlo. Ustedes en la región embajada, embajada, el instrumento de nuestros países para lograr hacer más. Que es el mensaje más bonito que nos ha dejado el embajador Andreas hoy en su despedida como embajador de San Vicente y las Granadinas en la República Bolivariana de Venezuela. Es el mensaje que recojo más preciso. Siempre se puede hacer más, embajador. Y sé que usted a donde vaya a cumplir responsabilidades junto al primer ministro Rauz González siempre se va a llevar la elección vivida y aprendida desde el heroico pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Estos 10 años usted puede escribir una novela los 10 años heroicos de batalla y victoria en Venezuela. Un título. 10 años para vivirlo y contarlo y contarlo otro título. ¿Qué le parece? La segunda le gustó. 10 años en el mundo increíble de la mágica Venezuela. Más bonito. Parece un título de Graham Green. porque son 10 años mágicos en una Venezuela que se negó a morir que se negó a rendirse y que hoy ha resucitado de la ceniza y se dirige hacia un futuro de grandeza. Nuestra amada patria Venezuela. Muchas gracias. Saludos a San Vicente y la Granadina. Saludos hermanos del Caribe. Con Venezuela siempre ustedes contarán. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro durante este acto de despedida y condecoración al excelentísimo embajador extraordinario y planipotenciario de San Vicente y las Granadinas Andrés Wickman agradeció la hermandad y solidaridad entre ambos países. Con esto vamos a despedir esta transmisión.